Buenas noches, nos gusta el resultado, el objetivo que habíamos hablado en la rueda de prensa de ganar y dejar la vuelta a cero. Ese doble objetivo es bueno, que nos acostumbremos a competir en situaciones en las que no seamos capaces de tener un juego subido como nos ha pasado hoy, que es el aspecto que más nos deja, que menos nos ha gustado el partido. Es interesante que sea hoy el doble objetivo cumplido, es interesante también que hemos, a pesar de que no era nuestra intención, hemos concedido muchas situaciones de centros laterales, que hemos defendido muy bien, eso es un aspecto también positivo. El otro día el partido contra el Eibar nos penalizó una desatención, hoy no hemos tenido ninguna en las marcas y bueno, salvo una jugada en un correr que hemos hablado, se nos ha escapado a Mandi y en Sidney, de la primera parte, el resto se ha defendido en esas situaciones muy bien, eso también es positivo, pero no nos vamos a parar, hay muchísimas cosas, tenemos que ser capaces de generar muchas más situaciones de vuelta a nivel para no conformarnos con un gol, evidentemente, el resultado es corto y como habíamos dicho también, todo por decidir para el partido de vuelta. No podemos hablar de tónicas habituales porque vamos preparando partido a partido, lógicamente para este primer partido de Copa, de ida contra el Deport, tenía mucho que ver el aspecto físico de los jugadores después de tener que jugar el viernes, pues prácticamente 75 minutos con 10, hay jugadores que están todavía en proceso de recuperación del esfuerzo que tuvieron que hacer y además que entendemos que el nivel competitivo de la plantilla nos permite manejar diferentes jugadores en diferentes puestos, hay competitividad y estamos muy satisfechos por ello porque jugadores que han entrado y que no habían tenido opciones en los dos primeros partidos han dado un nivel competitivo para ganar un partido contra el rival que está compitiendo bien. El Deport está en una situación en la clasificación de liga que no es justa para los méritos que está haciendo en los partidos, le están penalizando muchas situaciones puntuales y es un equipo que también compite en el mismo duro objetivo, iremos a intentar ganar el partido y dejar la portería a cero, igual lo hemos dicho, cada partido que salga el Real Betis va con un pie, independientemente del campo del que sea, vamos a intentar ganar porque no sabemos plantear un partido de otra manera. Una duda de compromiso de los jugadores es indudable, eso no tenemos ninguna duda al respecto y estamos muy contentos y así se lo decimos, solo hay que verles cómo entrenan, la actitud de los jugadores en el campo es muy buena, lo que sí que nos da. Ese proceso de generar buenos hábitos pues es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero estamos contentos. Y aparte no nos quedamos con aspectos individuales, sino que vamos al colectivo y el momento de trabajo que nuestro empieza ahora con el análisis del partido para ver todas las cosas en las que tenemos que reforzarnos, tenemos que mejorar. La apreciación que tenemos ahora del partido faltan muchas cosas con lo que encontraremos cuando hagamos el análisis y el cerramiento para hacer bien esa valoración, esa hora caliente, se nos escaparían muchos detalles seguros.